Gracias. Nos gustaría que nos hablara un poco sobre el significado de este día, el Día de la Resistencia Indígena. Bueno, sí, en primer lugar hay que decir que esto fue un hombre que acogió el presidente Chávez en octubre del 2002, cuando él nos preguntaba, él estaba en contra de ese culto a Colón, estaba en contra del Día de la Raza, y por supuesto que nosotros también nos oponemos a ese concepto, y que lo más apropiado me preguntó a mí, y lo más apropiado era el Día de la Resistencia Indígena. Ahora, para nosotros los pueblos indígenas, que hemos pasado por un genocidio tan grande, que hemos sido tan humillados, que eso no cambió en la época republicana, entonces ahora con el proceso bolivariano es que hemos encontrado posibilidades, oportunidades, el presidente Chávez se convirtió en aliado, apoyamos los derechos de los pueblos indígenas, en la Constitución no fue nada fácil, hemos aprobado varias leyes, hemos aprobado artículos en 60 leyes, leyes que aunque no son específicamente indígenas, pero que tienen artículos que tienen que ver con los pueblos indígenas. ¿Qué opina usted? Nosotros vamos ahorita a Trujillo para apoyar a los hermanos Yucbas. ¿Qué piensa usted del caso de Sabino y los hermanos Yucbas? ¿Cómo no? Cuando Sabino lo pusieron preso, que fue al hospital, yo lo visité. Yo fui a visitarlo y después fui a la cárcel, a la primera división donde estaba, después estuve en Macoa, donde ahí lo tuvieron, yo lo acompañé, le llevé recursos económicos y para expresarle mi solidaridad. Yo hablé con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, he mantenido contacto con el abogado de ellos, con el doctor Ricardo Colmenares, y yo pienso que deben ser juzgados por la justicia de los pueblos indígenas. Entonces, porque eso está consagrado en la Constitución, cuando es entre indígenas y es en el hábitat de los indígenas, pues las autoridades legítimas deben hacer administrar justicia. Entonces, yo pronto voy a ir a Trujillo a visitarlo. Bueno, me los saludan. Reportando para Porrea TV, hoy 13 de octubre, desde la ciudad de Trujillo, nos encontramos acá en una marcha de protesta en solidaridad con Sabino y todos los presos, y justamente por el sistema que trata de desplazarlo de sus tierras ancestrales y de dirimir sus propias leyes. ¡Libertad para los rusos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No es Jesús y ese que encierra el criminal! ¡Libera al cacique que se brate por luchar! ¡Venimos el gobierno que son buenos caminos! ¡Libertad con los pobres! ¡Libertad con los ricos! Yo vengo del Estado Zulia y también venimos apoyando aquí sobre nuestro compañero hermano Sabino Romero, que está detenido acá en esta parte de Trujillo, que también... esa lucha de ellos también, de los yupas y de los barí, son iguales de nosotros, de los guayú, por eso nosotros venimos dando el apoyo de la lucha, para que le den libertad a nuestro compañero Sabino Romero, porque lo trajeron, estaba detenido en Machique, y lo han pasado acá a Trujillo, y entonces los tribunales nos han tomado una decisión para que le den libertad, porque nosotros como indígenas, nosotros tenemos derecho de tener nuestra cultura, y también sabemos cómo actuar en nuestras sanciones con nuestros hermanos Barí y hermanos yupas, venimos también apoyándola a ellos también, porque la lucha que tienen ellos, es igual que nosotros también, que nos quieren desplazar de nuestro territorio, de nuestro territorio y de nuestras comunidades, porque por la minería que hay en la empresa de Corpozule, por eso nosotros aquí estamos en la lucha, pues por el motivo de ir dándole apoyo a nuestros hermanos Sabino Romero, y como indígenas que somos nosotros, por eso nosotros queremos nuestro territorio, y le exigimos a nuestro presidente Chávez, Hugo Chávez Frías, que anule las explotaciones de carbón en la parte de la Sierra Perijada, porque nosotros como indígenas, nosotros queremos nuestro territorio, y nosotros queremos nuestra madre tierra, porque de ahí vivimos, de ahí comemos, y entonces un indígena sin territorio no es indígena, y un indígena que nos hable su idioma no es indígena, por eso nosotros como la INE Guayú, queremos decirle a nuestro presidente, que anule las explotaciones de carbón en la parte de la Sierra Perijada, y queremos libertad para nuestros hermanos Sabino Romero. ¡Pueblos, escucha, este también es tu lucha! ¡Pueblos, escucha, este también es tu lucha! Nosotros estamos buscando apodos, hay dos indígenas que están presos, que acá sí, que se llama Sabino y Sierra Romero, y nosotros estamos buscando apodos indígenas nosotros, porque el pozo mío está preso, y ellos no quieren, como se llama, guardia, no quiere sacar ellos, y nosotros queremos apodos de Bustere, de Trujillo, nosotros queremos sacar ellos, la cacique, la que está preso, porque ellos están presos, porque están luchando por tierra, esa es tierra de nosotros, la que está en azudia, en machiqui, y nosotros no queremos explotar eso, carbón, minas, y a nosotros no queremos, porque uno se va a morir, cuando ellos echen agua, nosotros no sabemos eso, carbón, nosotros no sabemos, por eso, apoya a nosotros, de Trujillo, pues, pueblo, no es Chávez, no manda a nosotros, pueblo, manda en todo el país este. ¡Estudiantes, unidos, jamás se ha vencido! ¡Estudiantes, unidos, jamás se ha vencido! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo no sabemos que tiene Sabino que tiene para preso, que yo así, yo vivía en Chactapa, entonces, ¿qué tengo yo que así, como que tengo yo para preso? Yo buscaba que Sabino que era para preso, ¿para qué, para qué que tiene Sabino que para preso? ¿Para qué? ¿Este es una hija que tiene hambre? ¿Hijo que tiene hambre? ¿Qué tiene ese que tiene hambre? no tiene cobre como así que tiene muchacho que tiene hambre aquí que tiene cobre no tiene cobre aquí tiene hambre que tiene muchacho así que tiene así caminando, caminando ese hambre todavía viene mujer para acá a visitar, nada que no nos soltar nada, aquí te pasó eso bien, no lamentable es, pero hay que decir que en el momento en que al presidente Chávez le tocó aplicar por primera vez la constitución en donde se establece que las formas tradicionales de solventar conflictos de los indígenas seguían vigentes hace todo al revés y lo somete a tribunales ordinarios y va secuestrado Sabino y los otros dos dirigentes estudiantiles a un cuartel sin visita de ninguna naturaleza y después los trasladan para Maracaibo que en Maracaibo se creó una situación de agitación del pueblo y los trasladan para Trujillo y hoy estamos en la Plaza Bolívar un grupo importante de indígenas de periodistas de gente del pueblo de estudiantes de trabajadores diciéndole al país que los indígenas no están solos que nunca estarán solos que su lucha es la nuestra que es la lucha de nuestro pueblo que van 500 y tantos años de resistencia y que esa resistencia continúa hasta que una patria grande como la soñó Bolívar que pareciera que son los indígenas los que más interés tuvieran en ellos se construya y abandonemos definitivamente la tutela del imperio norteamericano y las otras dos tutelas convidadas a comer el mismo plato de los norteamericanos como son los rusos y los chinos y también los iraníes a que esta patria bolivariana va a ser construida con todos los sacrificios que una nueva tempestad se anuncia en el horizonte y que ejemplo de ellos son los propios indios que no han dejado de luchar ni un momento ni un ejemplo del Trujillo porque en Trujillo Bolívar hizo las banderas de la guerra muerta contra el imperio y los indígenas cuicas lanzaron el primer decreto de guerra muerta contra los invasores españoles que sirva esto de ejemplo y que quienes piensan en la historia sepan que no la pueden burlar todo el tiempo que por ahora van en la delantera pero que este pueblo se va a revelar definitivamente todos los pueblos del continente y vamos a construir la patria grande bolivariana libre y soberana muchas gracias Francisco Prada Francisco Prada Francisco Prada repíteme ese último comandante Garen que le repita comandante Arauca en un hombre de guerra y lo voy a volver a usar si hay un nuevo alzamiento y ojalá y ese alzamiento lo encabezara Chávez pero con Chávez o sin Chávez vamos a derrotar al imperio y a los imperios que nos quieran oprimir para ponerte bien sobre esta lucha sobre la lucha de los YUPAS esto es lo más injusto que han hecho con estos hermanos aunque se les reconoció derechos en la constitución bolivariana esos derechos hoy en día no sirven no sirven para nada porque ahí está Sabino preso por pelear por su tierra porque la tierra de Sabino a lo mejor se la entregaron a alguna transnacional y le reconocieron derechos en la constitución y ahora no hayan que hacer con eso por eso está Sabino preso por pelear por su tierra por defender la tierra de sus hijos donde van a vivir sus hijos porque si no los YUPAS si los YUPAS no tienen tierra emigran a las ciudades a formar cordones de miseria a pedir limosna eso es lo que hacen los YUPAS por eso Sabino debería estar libre trabajando su conuco sembrando topocho sembrando yuca trabajando allá en la sierra como siempre lo ha hecho y por ser luchador por ser ese luchador que siempre dio la cara hoy está preso aquí en Trujillo siendo del Zulia lo trasladó una mano pelúa para acá porque se causaba conmoción social allá porque Sabino estuviera preso por esa razón está Sabino preso por ser un luchador por ser un revolucionario por pelear por la tierra por eso está Sabino preso y esta lucha me parece muy justa y deberíamos todos apoyarla porque Sabino es el verdadero revolucionario él si es un verdadero revolucionario yo vengo de la ciudad de Mérida yo soy miembro de la dirección regional del colectivo ruptura universitaria y nos sentimos una profunda preocupación de lo que está pasando no solamente con el compañero Sabino Romero sino contra todas las comunidades indígenas en la sierra de Perijá en la ciudad de Mérida se hizo un encuentro un encuentro de las comunidades indígenas del occidente del país con la asistencia de los Guayú de los Barís de los YUPAS incluso de las comunidades donde se exigía la inmediata libertad del compañero Sabino Romero pero no solamente la discusión es la libertad del compañero Sabino Romero el problema es las negociaciones que el ejecutivo nacional el gobierno nacional ha venido haciendo con las grandes transnacionales del carbón y por eso se ha frenado la entrega de los territorios a las comunidades y ante esa situación el pueblo venezolano en este momento se está desarrollando una toma en la ciudad de Caracas en este momento se está desarrollando la movilización en el estado de Trujillo exigiendo la inmediata libertad no estamos mendigando nada estamos exigiendo lo que automáticamente le pertenece a las comunidades indígenas y al pueblo de Venezuela yo soy de la Eña Huayú estoy aquí acompañando a los hermanos Yupa y pedimos libertad para nuestros hermanos indígenas Sabino yo como chilena y como partícipe solidaria de la lucha del pueblo mapuche en Chile en Chile bueno considero que que todas las luchas de los pueblos indígenas o de los pueblos oprimidos son luchas que nos competen a todos y a todas y la injusticia que se está cometiendo independientemente de si es un estado que se dice socialista o si es un estado asumido como capitalista en Chile es una injusticia la que se está cometiendo y debemos hacer frente debemos solidarizarnos y hay solo como se dice hay solo dos caminos uno está con los pueblos oprimidos indígenas y no indígenas por su liberación ya sea mapuche zapatista Yupa o estamos con el capitalismo y el estado que defienda el capitalismo y el estado que reprime que encarcela que tortura que presenta montajes que acude testigos falsos la lucha del pueblo mapuche y del pueblo Yupa es por su territorio por sus derechos políticos por su autonomía por el derecho al control del territorio y es lo que obviamente el capitalismo no permite